hola qué tal en este vídeo les quiero hablar de esta capturadora es la ultra estudio recorre el 3g de black magic tenemos una entrada hdmi otra entrada sdi y el año pasado black magic cambió antes venía con el famoso puerto thunderbolt thunderbolt 2 que solamente lo podías usar si tenías thunderbolt 2 bueno lo bueno de black magic le hizo el puerto usb c y lo bueno de esto se le voy a poner acá en la pantalla es el precio está 115 dólares y quizás en amazon la pueden encontrar una promoción más baja entonces por 115 dólares un poquito más bajo tener esta captura que recontra profesionales cuando le digo que profesional esto profesional de verdad la gente black magic cuando hace esto va muy bien entonces que tiene un pequeño detalle bueno acuérdense 100 vamos a ponerle 115 dólares la capturadora pero para que este funcione necesitamos dos cosas uno si trabajan con una pc que sea windows tiene que tener thunderbolt 3 el usb no el conector usb aparte del conector usb tiene que ser tecnología thunderbolt porque muchas pcs ahora vienen con usb c y no es thunderbolt esto es muy importante si su máquina no es thunderbolt esto no va a funcionar y la otra tienen que tener un cable thunderbolt no es cualquier usb yo tuve que comprarme la capturadora 110 dólares y me tuve que comprar el cable original de apple thunderbolt 3 que está algo como de 39 dólares y se dan cuenta porque tiene el rayito es un thunderbolt 3 usb certificado por apple entonces yo con esto puedo usar el equipo y aparte de mi equipo tiene que tener como se dice thunderbolt 3 funciona tanto en pc y en mac es media difícil de configurar pero una vez que la configuran realmente es de muy buena calidad yo acá tengo le voy a mostrar fíjense acá tengo la mac la macbook air m1 y me costó configurarla pero lo bueno es que la gente de black magic sacó un tutorial en español de cómo hacer la instalación en los equipos mac que tienen m1 yo se lo voy a mostrar acá pero se los dejo abajo le dejo el link y aparte mucha gente está hablando de cómo instalar y cómo instalar la ultra estudio recordar en una más fíjense está todo explicado ahí así que yo no no es más que dejarle que dejarle la explicación el pdf y ustedes hagan exactamente lo que dice ahí y le va a salir perfecto pero que me pasaba a mí a mí me pasaba que por más que yo lo enchufe acá y esto lo enchufe lo enchufe en la pc windows no me lo reconocía y acá estaba una lucecita que tampoco me lo reconocía no aprendía lucecita y estuve así varios meses mira que te lo compré a fin del año pasado estuve como seis meses sin poder usarlo en windows siempre lo usaba en mac pero hace poco me senté con ganas de tratar de descubrir esto y encontré parece un detalle se lo voy a mostrar en la computadora qué fue que me encontré bueno resulta que esta computadora yo la formateo cada dos o tres meses para tener este para que me funcione bien porque viste que reinstalo vmix no importa para que me funcione bien y una de las cosas que no hacía era esto ves por ejemplo cada uno en su máquina va a tener tiene que ir al software del fabricante y fijarse yo por ejemplo tenía que buscar el driver de mi máquina y acá tenía no tenía instalado esto el intel thunderbolt driver muy importante yo se lo muestro en mi máquina que ese mes ahí pero usted debería al fabricante es un notebook e instalar esto es así de simple tienen que instalar el driver de thunderbolt entonces ahora les quiero mostrar voy a voy a enchufar esto en el puerto usb fíjense que ahí ya me lo detectó tengo la lucecita y le voy a poner una señal así rápida más muy importante qué es lo que le va a decir qué es lo que debería tiene tiene que estar acá en el escritorio sí o sí tiene que estar este este icono y por ejemplo les tiene que salir en algún momento después que instalan el después que instalan en el driver y conectan la capturadora ustedes deberían ver esto en pantalla le están diciendo le están diciendo que deben aprobar el dispositivo estándar y acá obviamente lo ponen en cancelar siempre una vez que hice eso ya me empezó a a funcionar y cómo hago para tener el icono acá abajo bueno primero tengo que instalar el driver y tener esto y tener esto enchufado en la máquina entonces yo lo que voy a hacer ahora a ver si tengo un cable acá estoy medio perdido con los cables si acá está vamos a ponerle vamos a hacerlo simple fíjense y voy a poner una cámara estoy haciendo todo así muy muy rápido pero solamente porque se los quiero mostrar fíjense voy a poner un hdmi listo un hdmi entonces ahora yo me podría ir al programa de black magic vamos a ver black magic design donde está el vector video setup fíjense y ya me está diciendo ya me lo reconoce estamos de acuerdo fíjense yo podría elegir hdmi sdmi cancel listo ya me lo reconoce esto está muy bueno y le quiero mostrar obviamente me lo levanta bmix y también se lo voy a mostrar así para que para si lo levanta el programa este que todos conocemos a esperar que no lo fíjense configuración vídeo ahí está fíjense acá está la ahí me lo levanta la me lo levanta bmix estamos de acuerdo bmix me levanta vamos a cerrarlo vamos a cerrar el zoom bueno y si lo tomó zoom lo toman todo tipo de programas no que no voy a estar haciendo una demo de todos los programas pero me lo tomo bs me lo toma bmix me lo me lo toman me lo toman todos los programas bueno recuerden que su computadora que su computadora sea thunderbolt tener un cable un cable thunderbolt y tener el driver el driver de tambor de thunderbolt y darle los permisos que les mostré en este vídeo si les gustó el vídeo me pueden dejar un me gusta hasta luego y